Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. El León ya tuvo el debut en el banquillo de Cristian Martínez el pasado fin de semana ante Santos en la comarca lagunera, una igualada a uno que rompió una racha de derrotas consecutivas que provocaron la salida del técnico Ariel Holland del plantel, un resultado positivo pensando en que fueron pocos los días que tuvieron para trabajar bajo las órdenes del ex arquero que hizo uno de los cambios más esperados por un sector importante de aficionados al contar de nuevo con el capitán Luis Montes quien demostró ese deseo de jugar dando una gran exhibición. El gol de la ventaja para León lo hizo el ecuatoriano Ángel Mena mientras que la igualada la consiguió Eduardo Aguirre, ambas anotaciones en el segundo tiempo. El técnico Esmeralda Cristian Martínez dio sus impresiones posterior al duelo. Lo que comentas, bueno, el primer partido, el primer tiempo un poco complicado el inicio. Después nos sentamos y empezamos a tener la posición de la pelota en unos lapsos. Se hizo hablar del último tiempo, luego ya en el segundo tuvimos que ajustar un poco. También me gusta pensar que el esfuerzo del equipo, el último partido, con respecto a las bajas del ritmo, dentro del mismo fue complicado. Tienen un tema más arriba también que tienen nuevos jugadores. Pero nos pasa con un tema complicado, pero creo que el equipo al final de la fase sufrió, pero no digamos que hay muchos más. Bueno, mira, buenas noches Paco. La verdad que el interés con el esfuerzo de los chicos que no reciben un gran partido físicamente fue un desgrace muy grande. Te repito, la situación que vivimos en el último partido fue complicada. Jugamos en mucho tiempo en el área de América y el equipo se entregó. Creo que esta tarde noche el esfuerzo fue bastante grande, te repito. Pero el equipo trató, intentó, jugó la posición de la pelota en algunos lapsos en el partido. En el segundo tiempo sí tuvimos que esperar a jugar un equipo que intentó, primero, empatarnos, que lo logró, y después tratar de superarnos en el marcado. Pero tuvimos muchas oportunidades ellos y también tuvimos otras oportunidades. Tratamos de poder defendernos bien, pero tampoco lo inicié al ataque y bueno, tuvimos algunas oportunidades que no concretamos, pero el equipo me parece que poco a poco va a ir a ganar una idea de los jugadores. La ex representante mexicana de judo, Vanessa Zambotti, quien participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos, estuvo en la ciudad de León para promover los Senior Games México, que se realizarán en el mes de septiembre y esto fue lo que dijo. Antes de estar en León presentando el Senior Games y además formando parte de la organización, un atleta tan reconocida como tú. Me siento muy contenta de estar aquí en la ciudad de León y sobre todo haciendo el anuncio de estos Juegos que se van a realizar del 15 al 18 de septiembre. Y pues contenta porque la participación es para personas mayores de 40 años, que pues es un sector de la población que fue muy azotado por la pandemia del COVID y pues ahora con este aire refrescante de los Juegos, obviamente siempre vamos a tener las medidas de bioseguridad para que nuestros participantes, para que los participantes estén seguros. Sí, fue muy emocionante que a lo mejor fueron personas que fueron competidores y no llegaron a un nivel tan alto como POS Panamericanos o POS Olímpicos, pero se sintieron íntegros en esta competencia por el formato y también hay personas que jamás en su vida estuvieron en una competencia. Entonces tenemos los dos lados de la moneda, los que a lo mejor sí llegaron y los que nunca fueron. Y eso es algo muy, muy padre, verlos arriba del podio y no quieren irse a bajar porque se sentían tan felices. Eso es algo muy, muy bonito. Los bravos de León tuvieron su opening night en el Parque Domingo Santana y se quedaron con la victoria 14 carreras por 10 ante los Tigres de Quintana Roo, un juego de volteretas donde los leoneses se vieron abajo en dos ocasiones y vinieron detrás para quedarse con el triunfo. Lo principal fue el rally de ocho carreras que lograron en la parte baja de la sexta entrada con dos cuadrangulares incluidos, el último de Carlos Rivero. Las que no tuvieron mucha suerte fueron las abejas de León Femenil, que cayeron en su debut en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional visitando a las Panteras de Aguascalientes con un score de 77 a 71. Pues ahí está la información, los invitamos a que sigan muy pendientes de todo lo que sucede en el mundo deportivo y de las noticias en generales en el portal zonafranca.mx nos vemos el próximo martes.